Muy buenas noches. Bueno, le damos continuidad inmediatamente al evento con la participación de dos expertos profesionales que manejan políticas y gestión educativa en los países vecinos y hermanos Colombia y Ecuador, los dos viceministros. Y la idea de esta apertura es, por supuesto, tomar lección, tomar conocimiento y hacer comparación de cómo se han desarrollado cambios en estos dos países en el campo de la educación. No sé si vamos a tratar todos los temas de la educación básica y de la educación superior, pero en fin, será como ustedes lo puedan ir proponiendo. Y el propósito es hacer de esas comparaciones una síntesis o una idea de ver cuáles son los mejores avances que se podrían trasladar, asumir y llevar adelante en el caso de cada uno de nosotros respecto a los demás. Nos acompañan, desde luego, se queda con nosotros el ministro Saavedra, después de su extensa exposición y muy brillante. Felizmente no es un partido de fútbol, porque aquí estaríamos Colombia, Ecuador y Perú. Y la otra se estaría en la Copa América. Casi la Copa América, pero en educación. Muy bien. Entonces, va a ser inicio de la presentación el viceministro ecuatoriano, el doctor Freddy Peñafiel, por 30 minutos. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo tenía una presentación y vi que el ministro tenía una cosita que le permitía pasar las láminas. Perdón. Muchas gracias. Y con las disculpas de los compañeros del panel, voy a tener que hablar de pie, porque soy profesor, entonces un profesor cuando habla sentado no habla bien. En primer lugar, un saludo muy efusivo, señor ministro, compañeros, de parte del señor ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien debía estar en este panel. Estuvo listo para subirse al avión el día de ayer, pero el rato que daba el paso en la escalinata, recibió una dama del presidente y tuvo que dar un paso para atrás y atender una reunión con el presidente. Entonces, para eso estamos los viceministros, somos siempre el plan B. Así que con mucho gusto y mucho placer represento al señor ministro para contarles un poquito qué es lo que ha pasado en Ecuador, en educación, en estos años, cuáles han sido nuestros avances, nuestros problemas, nuestras dificultades. Cuando el señor ministro explicaba lo que pasa en el Perú, muchas de las cosas que pasan son las mismas y los problemas son los mismos y los resultados a veces son los mismos. La presentación la hemos llamado hacia el país del conocimiento justo y solidario, que es precisamente lo que nos manda nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, nuestro Plan Nacional de Gobierno. Construir una sociedad del conocimiento, en la que lo más importante sea el conocimiento, pero no solamente el conocimiento vacío, sino un conocimiento que vaya y que nos debe hacia una sociedad de justicia y de solidaridad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esta sociedad del conocimiento justo y solidaria? Primero, tenemos serios problemas económicos relacionados con la producción. Hemos sido un país de producción absolutamente primaria. Para resolver estos problemas económicos, lo que planteamos ahora es que la producción del país vaya hacia la sociedad del conocimiento. También el Ecuador ha vivido un problema social muy serio sobre la distribución del ingreso, una distribución del ingreso absolutamente injusta. Planteamos entonces que esta sociedad que estamos buscando busque una distribución del ingreso también dentro del plano de la justicia. Y además, y quizá lo más serio, es un problema cultural. Un problema cultural relacionado con priorizar el interés particular sobre el interés colectivo, el interés de cada individuo sobre el interés de la sociedad. Es decir, una sociedad no solidaria. Buscamos entonces una sociedad que vaya hacia la sociedad del conocimiento como principal producto, que sea dentro del marco de la justicia y que sea dentro del marco de la solidaridad. ¿Cómo resolver entonces este problema económico? La respuesta es con productividad sistémica, que vaya más allá de la producción simplemente primaria. Necesitamos entonces desarrollar una infraestructura física para esta producción, una infraestructura física que nos permita, en primer lugar, dotarnos de energía segura, de energía renovable, de energía limpia, y que nos permita tener un país conectado. Un país en el que podamos movernos de un lado al otro de manera física, de manera digital o de cualquier otra manera. Es decir, un país que esté absolutamente interconectado. Para esto necesitamos alguien que conduzca el país. Y por eso el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación ha puesto muchísimo énfasis en la formación del talento humano. Que nos busca una formación de base obligatoria, que nos busca además una formación para la producción de bienes y servicios, y sobre todo, y quizá lo más importante, una formación para la innovación, para descubrir cosas distintas y resolver los problemas de maneras distintas. Hemos estado acostumbrados durante muchos años a resolver los problemas de la misma manera. Y al resolver un problema de la misma manera, obtenemos siempre el mismo resultado, que no siempre es la resolución del problema. Entonces buscamos una sociedad que a través de la educación busque la innovación. Y por supuesto, eso nos deba a la necesidad de buscar un desarrollo tecnológico que nos convierta en productores de tecnología y no solamente en consumidores. Es interesante eso de la tecnología. No es tan fácil, me parece. ¿Qué hemos logrado en educación? Primero, una pequeña discreción. En Ecuador, el Ministerio de Educación está dividido en dos niveles. Tenemos un Ministerio de Educación, que es el que trabajo, que se encarga de la educación inicial, la educación general básica y el bachillerato. Y existe una Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene un nombre más largo, que se encarga de manejar los institutos técnicos y tecnológicos y la educación universitaria. Entonces voy a contar un poquito sobre el lugar en el que yo trabajo. ¿Qué ha pasado con la tasa de matrícula por los distintos niveles? En educación inicial, por ejemplo, en el año 2007, cuando empieza el gobierno, teníamos inscritos alrededor de 27.000 niños. Es decir, la educación inicial pública prácticamente no existía. Existía solamente en educación inicial particular, privada, que hacía que los niños asistan cuando las familias podían pagar. Hemos tenido un aumento de más de 270.000 niños matriculados en educación inicial. Ahora estamos hablando ya de 300.000 niños en educación inicial en el sector público. Entonces, hemos pasado durante el gobierno del presidente Correa de 27.000 a 300.000. Una ampliación de cobertura enorme en la educación inicial. Que pensamos, igual que se lo ha hecho acá, lo ha expresado el señor ministro, es quizá uno de los niveles más importantes en los que debemos invertir con mayor fuerza y mayor gana. En la tasa neta de matrícula en la educación general básica, hemos subido alrededor de 4.8 puntos porcentuales. Estamos hablando ahorita ya de 96.3%. Es decir, podemos hablar ya de que la educación general básica en el Ecuador ha estado universalizada. En la tasa neta, en cambio, de matrícula de bachillerato, hemos logrado el 65.6%, casi 67. El objetivo final hasta el año 2017 es tener universalizada también el bachillerato. Y para universalizar el bachillerato hablamos de una tasa del 85%. Todavía nos falta un poquito, pero, por supuesto, en eso tenemos que avanzar. La tasa neta de la matrícula en educación superior, a pesar de que el cuadro se lo vea extremadamente distinto, está al revés. Hemos pasado del 11.0% hacia el 25%. Hay un problema de edición del gráfico. Este es un dato que es bien interesante y que es bien importante. El incremento de la tasa de matrícula de la población históricamente excluida. Porque si estamos hablando de que buscamos una sociedad del conocimiento justa, una sociedad del conocimiento solidaria, tenemos que garantizar que toda la población esté dentro del sistema educativo, esté siendo atendida por el sistema educativo y esté aprendiendo. Entonces, el primer cuadrito, el cuadro de arriba hacia la izquierda, donde hablamos de la tasa neta de matrícula básica, es decir, en educación general básica, podemos ver que la primera columna corresponde al quintil 1, en la que hemos pasado del 89% al 95.5%. Es decir, en el quintil 1 tenemos 6.4% de incremento, el quintil más pobre. En el mismo cuadro, de la extrema izquierda hacia abajo, tenemos dos columnas, de la población indígena y de la población afroecuatoriana. En la población indígena hemos pasado del 2007 al 2014, hemos subido la tasa de asistencia a educación general básica en un 6.3%. Es decir, hemos pasado del 89% al 95%, lo que es bastante. Y en la población afroecuatoriana, hemos aumentado una tasa del 6.4%. Entonces, el crecimiento ha sido continuo, no solamente que ha sido un crecimiento nacional, sino que además ha estado dirigido hacia los quintiles más pobres, dirigidos a la población indígena y dirigido hacia la población afroecuatoriana. En el bachillerato, el incremento ha sido muchísimo más alto. En el quintil 1, tenemos que es del 18 y piquito por ciento. En la población indígena es del 26% y en la población afroecuatoriana es del 23.8%. ¿Por qué se dan estos casos de incremento tan fuerte? Sencillamente porque, por ejemplo, en bachillerato, antes del 2007, no se construían colegios. En Quito, la capital del país, el último colegio se construyó hace 35 años. El último colegio de bachillerato. Es decir, ¿qué era lo que se buscaba? Que la población llegue a terminar su primaria, más o menos, y muchas gracias. Desde el año 2007 hemos cambiado esta tendencia, hemos construido nuevos bachilleratos, hemos ampliado la oferta de bachillerato y tenemos ahora un crecimiento muy fuerte. Y un crecimiento, además, insisto, dirigido. Un crecimiento en quienes más asisten son los quintiles más pobres, los indígenas y los afroecuatorianos. Esta asistencia también se da por una política de cierre de brechas. ¿Qué pasaba en el Ecuador antes del año 2007? La educación pública no era gratuita. La educación pública costaba. Entonces, las padres y madres de familia tenían que a veces elegir a cuál de los niños mandaban a la escuela porque no podían pagar la escuela a los tres o cuatro niños. Entonces, elegían al más pilas, digamos, al que podía tener más potencial y ponían toda su esperanza a él y él era el que estudiaba. Los otros tres, cuatro hermanos, no podían ingresar a la escuela. Entonces, la política de cierre de brechas establece en primer lugar que la educación en el Ecuador es gratuita hasta el nivel de universidad, hasta el nivel de pregrado. Primera carrera es gratuita. Toda la educación inicial, general básica y bachillerato. Los padres y madres de familia no tienen que pagar ninguna contribución, ningún bono para poder ingresar. Además, los libros de texto, que también es otro limitante porque son muy costosos, son gratuitos hasta el bachillerato. Hay un programa de alimentación escolar que cubre casi el 80% de la población, también gratuita, todos los días del año. Hay un programa de uniformes escolares y estamos diseñando también ciertos programas de transporte escolar que permitan que los niños puedan acceder a la educación sin costo. Entonces, todas estas políticas de cierre de brechas enmarcadas en la construcción de esta sociedad del conocimiento justa y solidaria. Una sociedad del conocimiento en la que todos y todas tengan el mismo acceso a la educación. Necesitamos entonces formar este talento humano para el desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que estamos buscando? El Ecuador tuvo durante mucho tiempo una producción primaria, una producción que no transformaba los productos en productos terminados. Grandes exportadores de cacao, pero no exportábamos chocolate. Exportábamos la planta del cacao, se iba a Suiza, la transformaban, regresaban y nos la vendían a seis veces su valor. ¿No es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es hacer estos cambios. Lo que tenemos en este cuadrito son las opciones, las ofertas, que tiene el Estado para la formación que busca este desarrollo tecnológico. En primer lugar, hacia la izquierda nuevamente, tenemos la capacitación en servicio, la capacitación para el servicio, que nos establece dos tipos de formación. En primer lugar, la certificación de competencias profesionales a través de organismos que pueden ser certificadores de competencias en el campo laboral, en el campo técnico, en el campo tecnológico. Y abajo tenemos el bachillerato técnico productivo, que es un mandato de la ley de educación aprobada en el año 2008, que establece que las personas que terminan su bachillerato pueden hacer un año adicional de bachillerato técnico productivo en alguna especialidad mucho más acotada. Tenemos el bachillerato técnico en el cuadrito de la mitad, en la parte de abajo, que también es importante anotar. En el Ecuador, el 51% de los jóvenes que se matriculan en bachillerato tienen una opción de bachillerato técnico. Un bachillerato técnico que desde hace cuatro años cumple con las mismas bases comunes que todos los bachilleratos. Es decir, en el Ecuador tenemos un bachillerato general unificado en el que todos los jóvenes terminan con los mismos aprendizajes básicos comunes, pero el 51% opta por, además de esa formación básica común que garantiza el posible ingreso a la universidad, por tener una formación técnica que le garantiza o que le posibilita el ingreso directamente al trabajo. Tenemos 37 figuras técnicas, estamos tratando de acortar un poquito porque son demasiado y algunas son muy parecidas. Tenemos además entonces de este bachillerato, este bachillerato técnico productivo, la posibilidad de ingresar a la formación técnica y tecnológica superior, los institutos técnicos y tecnológicos de los que el ministro nos habló muy bien. Estos institutos técnicos y tecnológicos en el Ecuador son regulados por la Secretaría de Educación Superior, no se pueden crear extensiones, no se puede replicar los institutos, hay que hacer uno nuevo, que precisamente era el problema que se enfrentaba aquí la propuesta de ley, y estos institutos técnicos y tecnológicos en este momento están teniendo un impulso muy fuerte. El Estado está construyendo y poniendo en implementación alrededor de 51 institutos técnicos y tecnológicos propios para poder tener una calidad en oferta del servicio, porque se hizo la misma evaluación que se hizo en las universidades. En el Ecuador es interesante, hace 6, 7 años se hizo una evaluación general de universidades y de institutos técnicos y tecnológicos, que buscaba precisamente establecer ese piso común del que hablaba el ministro. La conclusión de esta evaluación general de universidades es que cerramos 14 universidades. 14 universidades, nosotros las llamábamos universidades de garage, es decir, universidades que funcionaban precariamente, ofretaban carreras muy precarias y no garantizaban el aprendizaje. Ahí no solamente era una estafa al estudiante, era una estafa social. Una universidad que te da medicina en condiciones deplorables en las que no tienen ninguna garantía de poder tener un éxito, no solamente hace daño al chico que está estudiando ahí y perdiendo su tiempo, sino que además al pobre usuario que en algún momento puede tener una enfermedad y que en manos de alguien que no estaba capacitado. Cerramos 14 universidades y cerramos también algunos institutos técnicos y tecnológicos. ¿Qué pasó con los chicos que estaban estudiando? Tuvieron un proceso remedial para graduarse con las universidades de categoría A, B y C que son las que sobrevivieron, digamos. Y los casos eran curiosos. Personas que estaban a punto de graduarse de odontología, por ejemplo, dieron los exámenes nacionales y resulta que estaban en segundo año o en primer año y tuvieron que repetir su carrera. Fue un costo social fuerte, fue un costo político fuerte, pero había que hacerlo. Había que garantizar que el sistema universitario tenga la calidad suficiente para formar profesionales que son los que necesitamos. Más arriba del Instituto Técnico y Tecnológico tenemos las ingenierías o las licenciaturas, es decir, la formación de tercer nivel y para la innovación que es lo que necesitamos y buscamos, necesitamos la construcción de maestrías científicas, de maestrías de investigación y de doctorados. En el Ecuador solamente dos universidades, bueno, desde este año cuatro, pero hasta este año dos universidades podían ofertar doctorados. Y las dos eran en ciencias sociales. Este año se están ofertando ya dos doctorados también en tecnología y en ingenierías, que son temas muy interesantes. Sin embargo, para cubrir esta brecha, el Ecuador tiene el programa de becas más ambicioso de la historia. Alrededor de 12.000 estudiantes están estudiando fuera, maestrías y doctorados, fuera del país, en las mejores universidades del mundo, precisamente para suplir con este problema de formación, con este problema de universidades. La Ley Orgánica de Educación Superior establece que la plantilla mínima de PHD es que tiene que tener una universidad desde el 40%. Si vemos hacia atrás, el Ecuador no tenía universidades que formaban PHD, entonces no hay de dónde sacar. Entonces estamos enviando fuera del país a prepararse a 12.000 estudiantes. Hay becas específicas para profesores universitarios de PHD para que puedan regresar a cumplir lo que se necesita. ¿Cómo resolver este problema social entonces? La respuesta es con una distribución primaria del ingreso. En este momento el presupuesto de educación en el país es de alrededor de dos... Bueno, alrededor de ahí está la cifra exacta porque el ministro es economista, entonces él tenía la cifra exacta. Yo no soy economista, soy profesor, entonces yo iba a decir alrededor de 2.900 millones de dólares, ¿sí? Repartido entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior. Entre el 8 y el 9% del presupuesto general del Estado por mandato de la ley nosotros tenemos que invertir como país tenemos que llegar a invertir el 6% del PIB del Producto Interno Bruto en la educación. Empezamos con el 2.5% y el mandato de la ley nos obliga a aumentar de la Constitución en realidad a aumentar el 0.5% hasta llegar al 6%. En este momento estamos alrededor del 4.8%. Sin embargo es constitucional, es ineludible, entonces cada año tenemos del 0.5% más que nos tiene que permitir atender a la educación. Atender a quienes primero, a quienes han estado siempre recluidos y excluidos y relegados. ¿Cómo cambiar la educación entonces? Y eso conversábamos en la sala previa que a veces el pensamiento de la educación va por olas en América Latina. Entonces la primera ola era el ingreso a la educación, ¿no es cierto? Necesitamos que todos estén en la escuela. Perfecto, logramos universalizar la educación general básica prácticamente en toda América Latina. Ahora están ya sentaditos en clase, pero ¿y ahora qué? Ya los tenemos en el aula, pero ¿para qué? ¿Qué necesitamos hacer? Y ahí viene esta palabrita mágica que es la calidad de la educación. ¿Cierto? Que es una palabrita mágica que puede significar todo y puede significar nada. Nosotros hemos decidido jugarnos por la calidad de la educación en primer lugar con la revalorización de la carrera docente, el rol del profesor. Primer punto, una mejora de remuneración para la educación general. Hemos subido el salario de los docentes que hasta el año 2007 era alrededor de 280 dólares. En este momento estamos con 817. El sueldo de ingreso al magisterio, hay además, por supuesto, un tema de escalafón. Se ha mejorado la remuneración en educación superior y se estableció una tabla ya de pago para investigadores de educación superior, también muy alta, también muy atractiva. Estamos trabajando procesos permanentes de formación y capacitación en educación. El ingreso al magisterio público es cada vez más complicado. Tenemos concursos nacionales de ingreso al magisterio en el que aplica. La primera vez aplicaron 150 mil docentes y entraron 18 mil. Es decir, es un sistema extremadamente estricto y muy complejo que nos permite garantizar que los mejores estén dentro del sistema público. La ley de educación en el Ecuador establecía una diferencia muy curiosa e ilegal casi entre los profesores de nombramiento, es decir, quienes tenían su nombramiento y su estabilidad y los profesores contratados que no tenían ningún tipo de estabilidad. Hacían el mismo trabajo, tenían la misma formación, lidiaban con los mismos niños en clase y los contratados ganaban el 30% menos. Entonces, estamos tratando de eliminar ese proceso con estos concursos de ingreso al magisterio. En el Ecuador existe un sistema nacional de ingreso a la universidad. Todas las personas que quieren ingresar al sistema público tienen que presentarse a este sistema nacional de admisión. Se ha puesto desde la norma que para ingresar a educación se tienen que obtener 800 puntos en el examen. El mismo puntaje que para ingresar a medicina. Son las dos carreras estratégicas. Entonces, solamente los mejores pueden ingresar a educación y medicina. Claro, no es muy competitivo, un médico gana mucho más que un docente. Entonces, para hacerle competitivo estamos dando también un salario mínimo, 340 dólares, a los estudiantes mientras están estudiando para ser docentes y garantizándolos después la formación permanente, las becas de maestría y demás. Es decir, también exactamente igual que lo que dijo el señor ministro, atraer a los mejores, a la mejor de las carreras posibles, la docencia. Nuestra campaña se llama Quiero ser maestro de la profesión de las profesiones y tenía cosas muy bonitas como por ejemplo un abogado puede sacarte de la cárcel, pero un maestro puede hacer que nunca conozcas una. O sea, una cárcel, no un abogado. Ahí deberían poner pausa mientras aplauden como en el básquet, porque como dijo el ministro, esto que está aquí es un reloj. No saben cómo se siente uno. Parece el final del partido después de un ratito. La ventaja que tenemos es que Ecuador no se presentó a la Copa América. Salió un meme en internet estos días que el entrenador de Ecuador decía no todo está perdido, nos falta perder con México. Las becas en educación superior han sido también una estrategia muy fuerte del gobierno nacional. En este momento tenemos 2.400 profesores, docentes de educación primaria y de bachillerato estudiando becas con las mejores universidades españolas, becas a distancia. Ellos están en servicio y están estudiando. En este año 2015 vamos a tener 12.000 estudiando maestrías con las mejores universidades, Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, en educación, en servicio, mientras ellos están en clases. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a acabar. Evaluación de la calidad, esto que les contaba, este monstruo misterioso en el que todos estamos luchando porque por supuesto todos estamos luchando por la calidad de la educación. Algunos tomamos decisiones para hacer algo y otros países toman decisiones para hacer otra cosa. Les voy a contar qué hemos hecho nosotros. En primer lugar tenemos la evaluación de la educación. Crear un Instituto Nacional de Evaluación fue una estrategia extremadamente importante. Se creó por Constitución. La Constitución crea un Instituto Nacional de Evaluación Educativa autónomo, no tiene dependencia del Ministerio de Educación, somos amigos, nos conocemos, pero es autónomo el Ministerio de Educación, que se encarga de hacer todas las evaluaciones del sistema. Evaluación de ingreso, evaluación de salida, evaluaciones censales, evaluaciones de los docentes que ingresan, evaluaciones de bachillerato, etcétera. Esto nos da una lectura clarísima de qué está pasando en el sistema, porque se evalúa todo el sistema, pero también se evalúa cada institución educativa. Podemos llegar a tener la información de qué pasa en cada circuito, en cada barrio, en cada provincia, lo que nos permite, por ejemplo, en el programa de maestrías, focalizar hacia esas provincias la capacitación más fuerte, o focalizar hacia otra provincia la capacitación en matemáticas, hacia acá tenemos que trabajar en lengua y trabajar con muchísima más información. Entonces la evaluación del sistema general de educación es muy importante. La evaluación en educación superior que les había comentado hace un momento que nos permitió cerrar universidades, sanear el sistema, en este momento estamos en la segunda etapa que ya es de evaluación de carrera. Todos los médicos y odontólogos que se han graduado en los últimos cinco años o que vinieron de otros países se presentaron hace 15 días a dar un examen de acreditación profesional, de habilitación profesional. Solo quienes pasan el examen de habilitación profesional de la educación superior podrán ejercer su carrera. Complicado. Estrategia. Unidades educativas del milenio. Unidad educativa del milenio es una construcción nueva, un edificio nuevo que busca además por supuesto tener los mejores profesores, la mejor tecnología, los mejores laboratorios y que en principio se ubicaban en los lugares más pobres y más desatendidos. Entonces uno llegaba a unos pueblos muy pobres y encontraba que la mejor construcción así como este edificio y una construcción maravillosa era la escuela. Como un símbolo de que ese es el camino y esa es la alternativa para lograr el desarrollo. La escuela, la educación. La iglesia ya no era el edificio más bonito, quedaba siendo bonito, pero la escuela era el más atractivo, era el que tenía más luz y el que atraía, el que lograba la comunión de la gente. Las unidades educativas del milenio. Bachillerato internacional. El presidente decidió que todas las instituciones educativas necesitaban acreditaciones internacionales. La acreditación internacional que encontramos que nos brinda la mayor cantidad de información es del bachillerato internacional. Entonces el presidente decidió en primer lugar que en cada provincia del Ecuador hay 24, tengamos un colegio de bachillerato internacional. Empezamos con 24, los resultados empezaron a ser muy buenos. Colegios públicos, colegios en los que los padres, madres de familia no pagaban nada y sus hijos empezaban a obtener el título de bachillerato internacional que les catapultaba a las mejores universidades del mundo. El presidente dijo no, pues hagamos un poquito más, hagamos todas. 5,500. Entonces, logramos negociar y en este momento estamos con un proceso para acreditar el 10% de todas, es decir, 500 instituciones educativas con bachillerato internacional. Lo estamos logrando, estamos en ese proceso, vamos a llegar al 2017 con 500 colegios públicos ofertando bachillerato internacional con una acreditación internacional. Y por último, dentro de la evaluación de la calidad y la fortaleza, educación intercultural bilingüe. El Ecuador, a pesar de ser un país muy pequeñito, tiene 14 nacionalidades y 18 pueblos. Entonces, necesitamos también dar respuesta a las nacionalidades indígenas y a los pueblos ancestrales. Entonces, tenemos un sistema de educación intercultural bilingüe también muy poderoso y en el que estamos trabajando para su fortalecimiento en distintas estrategias. Una de las más importantes es la estrategia de las escuelas guardianas de la lengua. Estamos construyendo o reconstruyendo o arreglando una escuela por cada una de las nacionalidades para que sea la guardiana de la lengua, para que sea la que se encargue de que esa lengua no se pierda. Trabaje con los niños, pero trabaje también y sobre todo con las madres de familia. Porque tenemos algunos pueblos que están a punto de desaparecer, que nos queda muy poquita gente. Sionas, Secoyas, Déperas, Agua, nos quedan muy poquitos. Necesitamos fortalecer esa educación y la necesitamos fortalecer a través de la escuela. Bueno, este es un dato nada más del tercer de la UNESCO, del tercer estudio regional explicativo y comparativo del año 2006 a 2014. En lenguajes, por ejemplo, en el año 2006 el Ecuador tuvo como promedio en el cuarto año de EGB 452 y en el año pasado, en el año 2013, tuvimos 508. En lenguaje de séptimo pasamos de 447 a 491, en matemáticas de 473 a 524. Es decir, solamente una información de que en los resultados terce que se hicieron públicos el año pasado, el Ecuador fue el país que más subió, que más subió en América Latina. Todos los países subimos, pero quien estuvo, quien se disparó hacia calidad media de educación, de calidad paupérrima, que era la que estábamos, fue el Ecuador. El compromiso, por supuesto, es que en las próximas evaluaciones, que probablemente sean en el 2019, estar muchísimo más de arriba. Y además estamos entrando a PISA, así que ya vamos a poder competir no solamente en el fútbol, sino también en PISA para los próximos momentos. Es curioso, me queda un minuto y llegué a la última lámina y me comí una O. ¿Cómo resolver el problema cultural? No tenía tilde, entonces quise poner tilde y me comí la letra completa. Para eso se requiere una ruptura paradigmática, es decir, una ruptura de todo. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que tenemos en el Ecuador o de dónde venimos, qué sociedad tenemos? Una sociedad que gira alrededor del tener, ¿no es cierto? De yo quiero tener más cosas personal e individualmente, hago las cosas para tener las cosas y soy en la medida en que tengo, soy en la medida en que soy el poseedor de muchas cosas. Lo que nosotros planteamos de romper ese paradigma y construir la sociedad del bien ser en el que todos somos solidarios, somos parte de una comunidad para el bien hacer que nos permite a sí mismo construir todos juntos una sociedad distinta y el bien tener en el que todos tenemos lo que todos necesitamos como sociedad. Y eso nos lleva a lo que está más abajito que es precisamente el paradigma de nuestro plan nacional de gobierno, de nuestro plan nacional de desarrollo que es lograr el buen vivir. Efectivamente, era la última lámina, está en cero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que ha sido una estupenda presentación que nos ha dejado impresionados por la variedad de temas, por la forma como nos ha enfocado y el verdadero aluvión de información que nos ha dado. El proceso en esta sesión es que después va a ser uso de la palabra el ex-viceministro colombiano, un funcionario del Banco Mundial, el doctor Otero y luego el ministro Saavedra por unos minutos más. De manera que, y al final de esto unos 40 minutos, no estoy mal, me corrigen, de diálogo entre los miembros del panel. Yo entonces solamente voy a pasar ahora a darle la palabra a Otero, Javier, para que use la presentación. Muchas gracias y muchas gracias por la aclaración. Ciertamente, creo que afortunadamente para mí no soy ya viceministro, lo fui en dos oportunidades, del 2002 al 2007 y después del 2010 al 2012 y pues ahora he tenido la gran oportunidad de ver las cosas desde, poco desde la barrera, pero con una visión mucho más amplia en el Banco Mundial. Quiero empezar agradeciéndole a los organizadores de este Cade por la educación, por haberme invitado, sé y quiero hacerlo público que estoy aquí un poco de rebote. Como decía el viceministro, los viceministros somos el backup, yo ya no soy viceministro, pero bueno, fui backup y lo hago con todo el gusto. Habían invitado a la ministra Gina Parodi, la ministra de Educación de Colombia, como cosa no tan rara, pero hay serias dificultades, hay todo un proceso de negociación, de trabajo con la Federación de docentes colombianos, con FECODE, entre muchos otros frentes que estoy seguro el ministro sabe muy bien cómo es y cómo muchas veces para los ministros el salir del país pues es muy complicado, ella pues no pudo estar aquí, yo no estoy reemplazando a la ministra y no voy a hablar específicamente de las políticas de educación de Colombia hoy, voy a referirme más bien y de manera digamos más bien breve y escogiendo únicamente algunos aspectos que consideré podían ser relevantes en el momento en que está el Perú en este momento en los temas de educación superior, y no voy a referirme a temas de educación básica, educación media, educación inicial, sino únicamente en los temas de educación superior. Por eso pues lo pongo ahí unos aspectos a resaltar. El primero que no deja de ser muy importante, en una reunión me acuerdo que estuve alguna vez con una organización muy interesante que hay en Colombia que se llama Empresarios por la Educación y creo que pues estamos aquí en IPAE que pues es una organización de empresarios. El presidente Ejecutivo de Empresarios por la Educación dijo una cosa que nos sonó mucho en el momento. Dijo el sistema de educación de Colombia y lo mismo en Ecuador y en Perú, en el caso colombiano es un sistema público que maneja digámoslo de alguna manera un presupuesto supremamente importante, puede ser del orden de los 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares y resulta que el CEO de la educación había tenido en el siglo pasado un promedio de duración de 10 meses. Cada 10 meses cambiaba ese CEO de ese sector que maneja esa cantidad tan importante de dinero. Colombia dio un giro en ese sentido. Ahí lo vemos ahí, por eso el primer punto que quiero resaltar es el de estabilidad. En esos años desde el 2002 ha habido tres ministras, las tres mujeres, una entre el 2002 y el 2010 con quien trabajé los primeros cuatro años y medio, Cecilia María Vélez, después otra del 2010 al 2014, el periodo completo del primer mandato del presidente Santos, con quien trabajé del 2010 al 2012 y la ministra Gina Parodi que está ahora desde que empezó el segundo periodo del presidente Santos. Digo, eso no es poco porque realmente ha garantizado, aún con, digamos, visiones un poco diferentes, pero ha garantizado una continuidad en la política educativa de Colombia. El segundo aspecto que quería resaltar es el de un crecimiento sostenido, voy a hablar muy brevemente de ello, una continuidad en la política, un mejoramiento continuo, y cerrar con algunos aspectos que tienen que ver con el arreglo institucional, y lo hice pensando un poco en el proceso en el que están aquí en Perú, ¿cierto? de esa reforma de hacer realmente al ministerio como el ente rector, y de ver cuál es la mejor, el mejor arreglo institucional para un sistema como el de educación superior. El crecimiento sostenido, Colombia, en el año 2002, tenía una cobertura en educación superior del 24%, poquito menos de un millón de estudiantes, en este periodo, ahí está, hasta el 2014, que realmente casi llega al 50% de cobertura, con cerca de 2.200.000 estudiantes, a más que multiplicado por 2 el número de estudiantes de educación superior, realmente un reto y más bien un logro supremamente importante. Y lo ha hecho de una manera también muy interesante, porque si ustedes miran en la gráfica en el 2002 o 2003, había realmente una participación de los estudiantes de las instituciones privadas más alta que en las públicas, esto realmente cambió. Hoy en día hay un 56% de estudiantes en las públicas, un 44% de las privadas, ambas realmente han venido creciendo. En cuanto a continuidad en la política, voy a referirme a cuatro aspectos que han sido, realmente uno puede decir, se han manejado de manera continua, se han mantenido durante estos cerca de 15 años. El primero, acceso con equidad, el segundo, calidad, el tercero, pertinencia e innovación, el cuarto, modelo de gestión. En cuanto a acceso con calidad, la premisa ha sido generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior. Y ahí hubo un cambio al principio de los 2000. No se hablaba, es decir, normalmente se hablaba de acceso, de más estudiantes que accedan a la educación superior. Pero resulta que los niveles de deserción en la educación superior son muy altos y se viró realmente a que se debe tener en cuenta no solamente el acceso, sino la graduación. ¿Cómo se ha hecho esto? Primero, mejorar las fuentes de financiamiento de los estudiantes. Ese hecho de que el 55% de los estudiantes en ese momento estuvieran en educación privada, en instituciones privadas que obviamente tenían que pagar una matrícula, pues tenía un impacto en cuanto a qué limitaba el acceso a la educación superior. En el 2003, perdón, en el 2012 inició precisamente con el apoyo del Banco Mundial el programa ACCESS, acceso con calidad a la educación superior, para ofrecer crédito educativo a los estudiantes. A la fecha realmente se han apoyado más de 600 mil estudiantes en estos 12 años. A partir del 2011 la tasa de interés real de estos créditos era cero. Adicionalmente, y esto pues en este gobierno se inició un programa que se llama Ser Pilo Paga. Pilo en Colombia no sé si aquí sea lo mismo, pero ser pilo es ser juicioso, ser estudioso. Y el Ser Pilo Paga son 10 mil becas anuales que cubren el valor de la matrícula en la universidad que el estudiante se ha admitido y que le da además gastos de manutención. Además de eso ha habido una política para aumentar la permanencia y la graduación. Se montó un sistema que es el ESPADIS, el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en Educación Superior que ha generado realmente mucha información positiva para disminuir la deserción. Se amplía y flexibiliza la oferta de calidad en Educación Superior. Este punto de la diversidad que también se ha mencionado aquí ha habido realmente una política sostenida ya más de 10 años con tres inversiones importantes con créditos externos para fortalecer la educación técnica y tecnológica y por último la participación regional. En Colombia realmente hasta hace unos años cerca del 60% de los estudiantes de Educación Superior estaban en tres ciudades y obviamente Colombia es un país de muchas regiones y pues ha habido una política también de regionalizar de llevar la educación superior a las regiones se crearon en el 2004 los CERES los Centros Regionales de Educación Superior que ha sido una iniciativa muy interesante porque se trató no de crear instituciones nuevas sino de que el Estado con recursos públicos digamos que mejoraba una instalación ya existente la mayoría instituciones educativas o instituciones que los municipios aportaban a la alianza y a esa infraestructura diferentes instituciones de educación superior llevaban una oferta muy flexible y con un componente importante de educación virtual y además se promovió con las universidades públicas los programas de regionalización es decir que no solamente la oferta estuviera en la capital del departamento como se llama en Colombia sino que las universidades públicas tuvieran ellas mismas y se motivó se incentivó que tuvieran digamos un programa de regionalización en cuanto a la calidad y voy a pasar aquí de una vez a este grafiquito que quiero dedicarle unos minutos realmente se consolidó un sistema de aseguramiento de calidad esto fue creado en el 2003 que se ha mantenido y que creo que ha sido además un muy buen ejemplo en muchos otros países nosotros vimos la calidad muy al estilo como la planteaba el ministro Saavedra tenemos digamos esas dos columnas un licenciamiento que en Colombia se llama el registro calificado que lo que garantiza es que hay unas condiciones necesarias unas condiciones mínimas que todo programa de institución deben cumplir deben satisfacer adicionalmente hay una acreditación que ya se llama de alta calidad es voluntaria y la hay de programas y de instituciones pero todo esto digamos que se alimenta con dos aspectos dos iniciativas bien importantes por un lado una política también sostenida de fomento dirigida a fortalecer sistemas de información de las instituciones al uso de las tecnologías de información y comunicación al mejoramiento de la gestión a la investigación y por otro lado un aspecto que para mí es central y en el cual realmente invertimos un esfuerzo y unos recursos muy importantes y en la provisión de información que consideramos que es realmente una responsabilidad importante del Estado creamos lo que se llama el observatorio laboral para la educación no sé por qué que OML es OLE Observatorio Laboral para la Educación se hace a través del observatorio un seguimiento individual a todos los graduados de la educación superior y se hace de una manera llamémosla automática porque lo que hicimos fue generar el software la estructura para hacer un cruce entre la información la base de datos de todos los graduados con los sistemas de impuestos y de seguridad social de tal manera que cada año se corre ese cruce y se puede hacer el seguimiento de absolutamente todos los graduados desde graduados desde el 2001 hoy en día el observatorio tiene una base de datos de más de dos millones de graduados ¿cierto? y les hace el seguimiento permanente toda esta información se procesa se analiza y cada año digamos que se hace pública y ha logrado realmente ser una fuente importante de información para estudiantes para padres de familia para las mismas instituciones de cómo direccionar su oferta porque esto obviamente se puede desagregar por sector productivo por carrera específica por región del país etcétera adicionalmente quiero mencionar la última barrita y la última flechita azul de la izquierda de ustedes de saber pro que tiene que ver con algo que mencionó el viceministro y es la evaluación Colombia creó o más bien especializó un instituto el ICFES como un instituto de evaluación de la educación y hace evaluaciones a los estudiantes ahí el saber 11 cuando terminan la educación media y el saber el saber pro aquí hablaba un poco más de este esquema llamémoslo de evaluación y monitoreo que precisamente lo que hace es lo más importante de esto es generar la información para que todos los actores las instituciones los padres etcétera tomen las decisiones que corresponden se evalúan los estudiantes al ingreso con saber 11 obviamente durante el proceso las mismas instituciones y al final con el saber pro adicionalmente se evalúan los programas y se evalúan las instituciones hay una pregunta que sale con frecuencia y quiero mencionarla es por qué es decir por qué es en un sistema autónomo como son las universidades y lo mencionaba el ministro por qué el estado por qué el gobierno entra realmente a asegurar o a controlar y la respuesta que dimos nosotros y que yo creo que después de muchas discusiones pues fue aceptada es que hay tres razones esenciales la primera en la mayoría de los países y realmente escucho lo que decía el viceministro y lo felicito porque no es tradición en latinoamérica el que haya digamos exámenes para que habiliten para el ejercicio profesional normalmente el título profesional habilita para el ejercicio por lo tanto la responsabilidad realmente del estado del gobierno de que un título que otorga porque lo que hace realmente una universidad es otorgar un título es reconocer que un profesional es idóneo pues tiene que tener una garantía para la sociedad segundo protección del estudiante el estudiante invierte realmente cinco o seis años de su vida y unos recursos muy importantes para obtener un título que obviamente después tiene que servirle para algo y la rendición de cuentas por los recursos que todos ellos son públicos sean pagados a instituciones públicas o privadas porque pues provienen realmente ya sea de manera directa a través del costo de la matrícula o indirecta a través de los impuestos que pagan los ciudadanos la siguiente digamos línea de política que ha estado en la que ha habido mucha continuidad es en la pertinencia e innovación en realmente hacer que la educación superior responda a las necesidades de la sociedad fortalecer la investigación Colombia como aquí pues tiene las regalías parecido al 10% de las regalías van a ciencia tecnología e investigación se han fortalecido los vínculos con el sector productivo en el 2005 y se han mantenido se crearon comités universidad empresa estado en cada una de las capitales de departamento lo que comenté del fortalecimiento de la educación técnica que también ha estado sostenido les contaba que han sido tres operaciones de crédito con banca multilateral la internacionalización el uso de las TIC y una estrategia que ha sido compleja y es la gestión de recursos humanos se creó la comisión intersectorial para la gestión del recurso humano un poco para analizar cuáles son realmente las necesidades de recurso humano de talento de capital humano que requiere el país y hacer unas acciones mucho más coordinadas y por último el modelo de gestión la gestión de las instituciones es absolutamente central y en las universidades aún en las mejores que enseñan administración que enseñan gestión muchas veces hay unas debilidades enormes en la misma gestión voy a saltarme un poco esto hicimos en el 2010 una evaluación del impacto de todo este tema de este sistema de aseguramiento de calidad para ver cuál había sido el impacto de él en la educación superior y realmente el resultado fue muy positivo y les decía que quería cerrar con el tema del arreglo institucional en el 2003 hasta el 2002 realmente ocurría un poco lo que mencionaba el ministro la educación superior no tenía un órgano rector al nivel digamos de ministerio existía el ICFES que mencioné yo en temas de evaluación que se encargaba un poco de la educación superior y lo que hicimos fue una reestructuración del ministerio y del sector creamos el viceministerio de educación superior en el 2003 en ese mismo año especializamos el ICFES en evaluación de estudiantes se fortaleció el consejo nacional de educación superior el SESU como digamos el máximo órgano asesor del gobierno en el tema de educación superior se fortaleció el ICTEX que es quien maneja es el organismo que maneja todo el tema de financiamiento de estudiantes a través del crédito educativo y las becas y se creó CONACES que tiene como función y la tiene hoy todavía el registro calificado y se fortaleció el consejo nacional de acreditación un poco en el sentido que lo están haciendo aquí en el Perú hoy de tener digamos un nivel de licenciamiento con un tipo de evaluación distinto y después un nivel de acreditación de alta calidad y en este momento está en Colombia la creación el proceso de creación de una superintendencia pero con un enfoque quizás un poquito distinto a más digamos hacer el control de las de todas las instituciones de educación superior en temas que se ha visto que ha habido dificultades grandes temas de financiamiento temas de manejo de recursos financieros temas digamos que tienen que ver con el control de las instituciones yo creo que yo pues termino ahí les agradezco mucho la atención y muchas gracias muy bien muchas gracias doctor Javier Botero creo que esta presentación de educación superior nos ha dado una visión muy importante de lo que en Colombia se ha avanzado y hay diferencias matices y algunos puntos importantes que seguramente van a surgir en el panel que ahora abrimos con el ministro Saavedra este panel va a tomar 20 minutos en los cuales van a haber intervenciones les pediría a los que estamos acá en el en el estrado las más cortas y directas posibles de manera tal que lo hagamos lo más ágil posible ministro Saavedra por favor muchas gracias se escucha está bien si no yo solamente quería recalcar algunos puntos en relación al arreglo institucional que justamente se mencionaba en el caso en el caso colombiano que el arreglo es justamente nosotros como país estamos avanzando por primera vez en tener en lo que se planteaba que hace 10 años ya empezó en Colombia de tener un tener un rol rector que nos permite tener un sistema con un conjunto de instituciones y mecanismos que nos apunte a mejorar la calidad en el caso de Ecuador también está un poco más avanzado ya se entró en el proceso de implementación que es extremadamente complejo como decía el viceministro una cosa es el planteamiento de los estándares que deben de cumplir las distintas carreras en las distintas universidades y otra cosa ya es bueno apliquemos esos estándares veamos si es que hay instituciones o carreras que no las cumplen y como hacemos para eso justamente para ese proceso de mejora en algunos casos y eventualmente de cierre en otros casos que es un proceso que tiene además implicancias sociales complicadas porque son chicos que han de alguna manera perdido su tiempo durante 3, 4, 5 años y que se tomó la decisión dura en el caso de Ecuador de decir bueno pero si tú vas a ser médico no solamente me importa que hayas invertido 4 años sino que tienes que saber medicina si quieres culminar y por lo tanto entonces se les dio se les obligó a retroceder ¿no? en términos de sus carreras yo creo que tenemos mucho que compartir y aprender en el caso por ejemplo peruano ¿no? tanto en lo que se refiere a todos estos sistemas de calidad en tanto el caso colombiano como el caso ecuatoriano y un punto central creo es la consistencia de los distintos actores ¿no? por eso yo justamente mencionaba que si nosotros ya si nosotros estamos estableciendo a través de la superintendencia un mecanismo que nos permite definir condiciones básicas ¿no? que ustedes le llaman registro de registro calificador no son distintos nombres pero digamos esa es la lógica ¿no? y similar en Ecuador hay una lógica de primero ver cuáles son las condiciones básicas entonces claramente el sistema de acreditación si bien puede ser otra institución tiene que ser consistente con un sistema de de licenciamiento y si es que uno tiene un sistema de acreditación en el cual los estándares no han sido suficientemente altos uno podría darse con la sorpresa que encuentra que se han acreditado instituciones que una vez que uno establece estándares razonables de licenciamiento no pasan con esos estándares de licenciamiento entonces tenemos que hacer en el caso peruano asegurarnos que esas dos cosas conversen entre sí ¿no? y tenemos el reto por el lado de la superintendencia de definir claramente cuáles son los estándares básicos que todos tienen que cumplir y por eso es que en los sistemas de acreditación entonces tiene que ser un sistema de acreditación de alta calidad que efectivamente ya estamos hablando ya estamos jugando otro partido ya estamos jugando el partido no de ver si es que esas instituciones cumplieron con estándares razonables no ya no son estándares razonables ya estamos hablando de excelencia ¿no? entonces si tenemos mucho yo creo que compartir ¿no? con nuestros países vecinos en términos de cómo asegurarnos de que la institucionalidad que nosotros hoy día estamos creando ¿no? a través de distintos mecanismos ¿no? juntando distintos dispositivos legales efectivamente nos permite generar instituciones que generen incentivos que sean consistentes entre sí muchas gracias ministro ahora yo me voy a permitir hacer un comentario general para provocar la relación de los ministros o ministros acá presentes de limitarme a dar la palabra un primer tema es el tema de la acreditación como lo ha destacado el ministro Saavedra es uno sumamente importante que reviste importancia desde el punto de vista de la neutralidad y el verdadero la verdadera confianza que debe de suscitar la entidad que establece o que lleva adelante la acreditación con tanto al al viceministro o al doctor Botero como al doctor Botero que esa acreditación se busca que tenga esa categoría internacional en el caso del Perú se está abriendo esta posibilidad igualmente para no caer en el grave error que constituiría que la acreditación la establezca el propio gobierno a través de un sistema perteneciente a la institución pública lo cual sería altamente peligroso entonces yo quisiera encontrar coincidencias con ustedes respecto de la importancia de esa neutralidad e imparcialidad de la acreditación un segundo punto que ha surgido acá y como comentario general todos estamos de acuerdo que la educación es la responsabilidad tal vez más importante del gobierno desde el presidente Sarmiento a comienzos del siglo pasado cuando acuñó su frase gobernar es educar pasando por algún candidato peruano que por los años 60 planteó su lema en programa de gobierno con la revolución por la educación que tomamos en la campaña en el 2006 con el candidato Valentín Paniagua y que lamentablemente fracasamos como saben todos ustedes bueno entonces desde ese tiempo la educación es el vector fundamental ahora ha ido tomando carne y no solamente están ya los gobiernos están también las instituciones privadas vinculadas en esto así como empresario por la educación en Colombia ha hecho una tarea extraordinaria empresario por la educación en el Perú la está desarrollando igualmente apoya programas de inclusión digital capacitación de profesores no ya en pequeños pilotos digamos así sino en números importantes 80.000 profesores números que van creciendo de manera tal que aquí planteo la pregunta o el comentario para que también lo desarrollen siendo que la educación es constitucionalmente una responsabilidad del Estado en el caso de los tres países está otorgada gratuitamente por lo menos en las etapas inicial y básica en el caso de la superior no necesariamente gratuitamente hay una diferencia entonces ¿cómo verían la participación de la inversión privada en el tema de la educación? y acá acoto una diferencia que el ministro Saavedra que sabe sin duda mucho más que yo de educación me puede corregir y abundar en el Perú ha habido una evolución interesante porque hace 10 años o 15 años la educación básica era totalmente estatal apenas había un 1.5% de educación privada ahora esa oferta de educación privada en la básica ha crecido hasta casi un 15% y en la educación superior la educación superior hoy día el número de instituciones educativas es mayor la de inversión privada con la naturaleza privada que la pública entonces ahí surgen las preguntas ¿está bien que se encargue la educación superior a una competencia de inversión privada de inversión pública puede lograrse esa alianza puede hacerse sinergia en esa manera? creo que es una interesante reflexión que podríamos escuchar y no quiero dejar de mencionar que en el tema de investigación tanto en Ecuador como en Colombia y en el Perú se ha trabajado a través de instituciones la creación de ofertas la generación de demanda y la búsqueda de la excelencia tanto en la recuperación de investigadores científicos y profesionales como en la creación de instituciones internas en el país ahí sí felizmente no lamentablemente tiene que ver la inversión del Estado como el factor fundamental para esa investigación yo quisiera escuchar del viceministro ecuatoriano algún detalle de comentarios sobre una institución que ellos con gran voluntad de superación más que de superación de excelencia han llamado además con un nombre que a mí me fascina porque es una mezcla interesante de quechua y palabra moderna que se llama yachay-tech entonces que significa yachay de saber y tech de tecnología ese yachay-tech es un ejemplo muy interesante como me he enterado de él y lo conozco le pido al viceministro que haga uso de unos minutos para completarnos esta información muchas gracias y dejo la palabra primero entonces a nuestro amigo viceministro ecuatoriano adelante por favor bueno muchas gracias yo estaba tomando apunte mental porque me olvidé de traer el esferográfico sobre todas las otras preguntas pero ya me dio una pregunta específica y me concentro en esa menos mal porque estaba ya hay una cosa que me preocupa nadie ha gritado gol no, cero, cero ya, muchas gracias ya aliviada la preocupación podemos seguir si el gobierno nacional en realidad la constitución de la república una constitución aprobada por referéndum nacional aprobó la construcción la creación de cuatro universidades estratégicas porque si bien el primer proceso fue de evaluación de universidades solo una aclaración la cierre de las universidades no se dio después de la primera evaluación hubo una primera evaluación cuatro años para mejorar no se mejoró y vino el cierre entonces hubo todo un proceso en el que se pretendía la mejora de las universidades y la constitución en el 2008 crea cuatro universidades estratégicas la universidad de las artes una universidad pública dedicada a las artes la universidad nacional de educación una universidad dedicada a la ciencia biología investigación que es IKIAM que es una palabra Shuar y YACHAI que es la universidad del conocimiento la ciudad del conocimiento entonces YACHAI no nace solamente como una universidad nace como todo un concepto de una ciudad del conocimiento una ciudad en la que se empiece a construir y trabajar con la tecnología YACHAI queda al norte de Quito ninguna de estas universidades fue creada en la capital YACHAI queda al norte de Quito a dos horas hacia el norte y lo que busca en primer lugar es constituirse como digo no solamente una universidad del conocimiento que tiene ahorita los mejores laboratorios de América Latina para la construcción de nanotecnología de nanociencia sino además construir alrededor de la universidad toda una posibilidad de producción científica producción tecnológica y de construcción incluso de herramientas de computadoras de teléfonos y demás entonces el concepto es unir la palabra YACHAI y sabiduría ¿no es cierto? con una disgresión chiquitita en el Ecuador no hablamos quechua hablamos quichua porque en el Ecuador no tenemos el sonido de la E ni la O nuestro quichua solo tiene tres sonidos vocales entonces YACHAI en quichua conocimiento y TEC que busca unir precisamente el conocimiento propio de los seres humanos con la aplicación tecnológica para construir nuevas alternativas dentro de la presentación se hablaba de la sociedad del conocimiento justa y solidaria precisamente YACHAI TEC busca esa se me fue la palabra por pensar en otro idioma busca la concreción de este sueño es decir la creación de una universidad en la que no solamente se piensa en la ciencia la construcción de una universidad en la que se construya en la que se construyan nuevas cosas en la que se inventa en la que se innove y que nos ponga en la punta de la tecnología también creo que por ahí muchas gracias doctor Javier Botero yo quisiera referirme a dos de las de las preguntas o comentarios que se han hecho el primero con respecto a la llamémosla como la legitimidad del sistema que en el para la la acreditación es absolutamente fundamental porque lo que se trata de la acreditación es de dar fe pública de la calidad de una institución o de un programa por lo tanto quien dé esa fe pues debe obviamente ser absolutamente legítimo y creíble es absolutamente fundamental en el caso colombiano precisamente los miembros de esas dos entidades con ASES para el registro calificado y CNA para la acreditación de alta calidad son todos realmente académicos de alto prestigio nombrados por el CESU por el Consejo Nacional de Educación Superior y reglada digamos esa designación por un proceso público es decir las instituciones o los mismos ciudadanos proponen pueden proponer candidatos tanto para el CNA como para el CONACES y creo que hasta el momento realmente se ha logrado sostener mantener y aún en algunos casos diría hasta incrementar la legitimidad y el posicionamiento de ambas entidades lo segundo con respecto a lo público o lo privado yo creo que en el fondo realmente la pregunta que hay que hacer es cuál es la calidad de la formación que se da es decir cómo se garantiza esa calidad si la oferta es de un privado o de un público al final es irrelevante porque de todas maneras los es decir no hay educación gratuita la educación pública cuesta ¿cierto? y la pagan los ciudadanos la pagan los ciudadanos a través de los impuestos entonces un poco de la pregunta es de quién paga yo creo que lo importante es que sea de calidad y que ningún joven se quede sin poder acceder y graduarse de la educación superior por razones económicas es decir que realmente el estado si garantice los recursos para quien no los tiene que si la oferta es pública o privada creo que al final es realmente irrelevante muchas gracias doctor Lutero antes de dejarle la palabra para que finalmente el ministro saavedra cierre el asunto yo no quería dejar de hacer un pequeño comentario sobre un tema que ha sido nombrado también aquí por los tres el tema de los observatorios y la información a la sociedad de la oferta educativa y de la calidad de esa oferta educativa ¿cuán importante será esto? que acaba de darse hace un par de unos días un comentario en la revista Money norteamericana sobre el costo y el beneficio de la educación superior para ir más allá de la simple información de cuál es la empleabilidad cuál es el éxito de determinada profesión o determinada universidad en determinado programa sino para ir a un análisis que el propio presidente Obama está pidiendo ahora de cuál es la relación de costo-beneficio en la inversión que hace un ciudadano para estudiar y en la renta que finalmente obtiene considerando los créditos que ha recibido que en Estados Unidos son disponibles a veces casi gratuitos pero muchos muy caros y entonces ese balance está siendo exigido ¿para qué? para que la sociedad y especialmente los alumnos universitarios o los postulantes universitarios tengan esa información yo creo que tanto en Perú como en Colombia como en Ecuador estamos en camino a esas cosas pero creo que es un tema de no solamente de observación sino de información oportuna a la sociedad ministro por favor bueno muchas gracias bueno usted debe estar celebrando porque dio gol de Perú o sea que yo mencioné hace cuando estábamos hablando de lo complicado que eran hacer las cosas decía que no era física nuclear pero en verdad no importa que sea física nuclear porque acá el doctor Botero es físico entonces exactamente no podría ayudar y acá tenemos el vice ministro Peña Fiel es maestro yo soy economista él es físico entonces ahí con todas las disciplinas yo creo que la podemos la podemos hacer mejor porque si es cierto que para poder mejorar las cosas en educación se requieren realmente todas las disciplinas en un ministerio de educación necesitas pedagos necesitas psicólogos necesitas arquitectos necesitas ingenieros necesitas administradores públicos y entonces si es cierto que digamos esto es una buena muestra de que efectivamente uno necesita todas las disciplinas para poder avanzar en educación hay varios temas que mencionaste pero quisiera doctor Inchaustegui pero quiero mencionar al menos dos temas bueno uno claramente el tema de observatorio más que observatorio es cómo nos aseguramos que las familias tengan toda la información que necesitan para tomar una decisión correcta y yo creo que sin información no fluye de la manera adecuada hay mucho marketing pero marketing no es lo mismo que información necesitamos mucho mejor información acerca de las características exactas de todas las instituciones y de qué pasa con los egresados de esas instituciones y estamos caminando en ese camino en segundo lugar el tema que justamente mencionaba el el doctor Botero que estos temas el tema de acreditación es extremadamente importante la fiabilidad y el prestigio que tiene el sistema de acreditación y por eso quienes están en un consejo o como las distintas denominaciones que tienen los países es muy importante en el caso de por ejemplo nuestro caso en el caso de la superintendencia la lógica fue bueno tengamos un concurso público con un conjunto de requerimientos que nos permita elegir a las personas adecuadas y en el caso de una institución acreditadora digamos una lógica justamente que se discutía eso cuando se planteó esta ley de acreditación cuando se discutió en la ley en la comisión de educación del congreso no se planteó lo mismo que sea por concurso público no parece el tipo de personas que deben de estar en este en este consejo y el otro punto que quería que quería mencionar era en relación a la educación pública respecto a la educación privada en algún momento cuando estábamos iniciando la gestión alguien me dijo bueno el rol del ministerio es asegurarse asegurar el mejor servicio a los chicos que están en una escuela pública y el que escogió una escuela privada bueno y ese es un problema yo creo que eso es un craso error eso es absolutamente incorrecto el rol del estado es asegurar que todo niño tenga la mejor la mejor educación básica posible eso es igualdad de oportunidades estamos ahí obviamente no estamos ahí el chico en una universidad perdón en una escuela pública en Lima no tiene las mismas oportunidades que el que está un chico en una escuela pública en la selva así es no estamos donde debemos estar todavía es un sistema inequitativo pero la responsabilidad del estado es asegurar que se incremente es el nivel de la calidad del servicio para todos de tal manera que todo niño independientemente de donde nace quién es sus padres cuál es su raza cuál es su lengua cuál es su universo económico tiene acceso al mismo nivel de alta calidad de educación y si escoge la escuela privada lo mismo si es un rol del estado el asegurarse que la calidad de la educación que da esa escuela privada sea adecuada y en eso hemos fallado en eso el Perú ha fallado porque lo que ha pasado ese incremento en la oferta privada particularmente en las ciudades más del 70% de esa oferta privada se reparte en Lima y Arequipa Lima, Arequipa, Trujillo casi todas las ciudades grandes y el resto son todas ciudades es completamente urbano la mitad de esa oferta pública es en Lima ¿por qué se dio en gran medida esa expansión de la oferta privada en Lima? porque el sector público se olvidó de invertir en Lima no lo hizo es similar a lo que pasó en Ecuador no se construyeron suficientes colegios se reemplazaron algunos colegios se hicieron algunos colegios emblemáticos que eran los mismos colegios existentes con una mejor infraestructura pero en todas las zonas en el norte en el este y en el sur de la ciudad donde crecía la población no se construyeron más colegios públicos de buena calidad bueno ni de buena ni de mala simplemente no se construyeron y entonces ahí es donde entró la oferta privada pero lamentablemente fue una oferta privada que el Estado no fiscalizó o supervisó de que fuera una oferta de buena calidad entonces hubo alguna oferta privada que al momento de expandirse de buena calidad si la hubo pero hubo muchísima de mala calidad también entonces si es un rol del Estado es una responsabilidad del Estado hacer las dos cosas proveer la mejor educación pública posible y en el caso de la educación privada asegurarse que esta también sea de buena calidad de tal manera que el sistema en su conjunto aseguró que todo niño peruano independientemente si tiene recursos o no tiene recursos tenga acceso a una buena educación básica muchísimas gracias y hemos terminado casi exactamente con menos dos minutos creo que ha sido una estupenda presentación yo pediría a la concurrencia un aplauso para los señores expositores gracias